Mis campeones y campeonas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Se acerca, se acerca la fecha esperada por todos. Que la pasen súper bien, ¿ok? Me van respondiendo a la lista, por favor. Y estamos hoy más felices que nunca. Helen Yajaira. Presente. Tareas. Obra literaria, perfecto. Síganle pasando, muy bien. Correcto, gracias. Obra literaria. Obra literaria. Investigación. Muy bien. Listo, gracias. Perfecto. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Se fueron desconectando, escucharon tareas y se fueron desconectando. Jorge Andrés. Presente. A ver, aquí está, obra literaria. Listo. Esta es obra literaria, y esto es algo organizado de investigación. Correcto. Ya. Muy bien. Gracias, campeón. María Agusta. María Agusta. Presente. Aquí termina. Gracias, Andrés. Obra literaria. Obra literaria. Muy bien. Perfecto, Marita. Organizador gráfico de investigación. Perfecto. ¿Solo es organizador? Sí. ¿Solo ese? Wow. Y ahora. Y ahora, y ahora. Yair Fernando. Presente. Listo, siga. Ahora tengo ese. Híjole. ¿Y obra literaria? Por sí. Ya, perfecto. Listo. Gracias. ¿Tatiana, Anaí? También se desconecta. ¿Dónde está mi Tatiana? Sí. A ver, campeona. Ingresar a curso paralelo, por favor. Los organizadores. ¿Solo ese? Ya. Listo. Taller. Perfecto. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Ismael Sebastián. Presente. Aquí está el taller de los profesores de investigación. Ya. Bien, profesor. Perfecto, gracias. José Daniel. Un momento, por favor. José Daniel. José Daniel. Presente. Aquí está el. Eh, obra. Ya. Perfecto. Y acá está el organizador. Es el primero. Ya. Y acá está el segundo. Solo dos organizadoras. Ahí está todo. Sí, Listo. Bueno. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antony Rafael. Es interesante. Aquí está el organizador. ¿Ya? Aquí está. Listo. Aquí está. Perfecto, gracias. David Mateo. Presente. Listo. Listo. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Sheila Sofía. Gracias. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Correcto. Gracias, Sheila. Yosef Sebastián. Yosef. Lisen, ya le comparto ya. Puede seguir y ya le comparto al final. ¿Tiene la de Yosef? Sí, es que no se pudo conectar, pero ella le comparto. Es que no abro las imágenes. Perfecto, gracias. Natalia Vigail. Yosef. Correcto. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Steven Alexis. Presente. Perfecto. Muy bien. Correcto. Siga pasando. Listo. A ver, ese, ¿qué, qué taller, de qué páginas son, eh, Steven? Dieciocho, diecinueve, diecinueve. Gracias. Emilia Alejandra. Emilia Alejandra. Sí. ¿Por qué no encendió la cámara cuando yo le dije? Estaba, tenía problemas con la cámara y tenía una situación aquí en casa. Siempre cuando yo les pregunto algo, inmediatamente me responden, por favor, si no me da a pensar de que están haciendo recién las tareas. Sí. Le pido una disculpa. A ver, Emilia. ¿Ya? Sí, estos son los, los dos organizadores. Listo, gracias. Alejandro y Pablo Alexis, perdón. Presente. Ya. Correcto. Ya, muy bien. El taller de obra. Siga pasando. Ok, listo, gracias. Alejandro Isaac. Presente. Ya, siga pasando. Correcto. Ya no tenemos nada más. Ya, obra. Perfecto. Listo. Ok. Luis Anthony. Presente. Siga pasando. Listo. Organizadores gráficos. Ya. Listo, gracias. Matías. Matías, darón. Presente. Ya, siga pasando. Listo. Organizadores. Ya, siga. Ya, siga. Perfecto. Bayron Farid claro, no sé por qué no la enciende antes ¿cuántas páginas están hechas? ¿cuántas páginas? ya aquí está la otra listo ok listo, gracias organizadores gráficos listo ¿qué más? ok, gracias renómbrese por favor Farid curso paralelo disculpe, gracias Richard Alexander presente listo, sígale pasando perfecto listo, gracias organizadores ya perfecto no se olviden de ingresar imágenes de los organizadores también Damaris 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 muy bien sí, sí, yo le puedo compartir por favor ya muy bien perfecto perfecto de Joseph organizadores no le he enviado no se le puede pero no lo he enviado ok, gracias muy bien entonces con esto estamos cerrando nuestra nuestra nuestro trabajo de la presente unidad pero cerramos los contenidos trabajados hasta la fecha de hoy le vamos a a generar lo siguiente atentos por favor ¿se observa? me confirmo sí encuentran algún parecido por ahí obsérvese ahí por favor ya se encontró nos ah si si te Bueno Que No me gusta ser repetitivo En los discursos de siempre Sino más bien recuerden Que ustedes son seres humanos Espectaculares Especiales En mi vida Ustedes son la razón de ser Profesionalmente para mí Y eso es importante Que ustedes sintonicen e interpreten Todos Todos pueden Desear feliz navidad Y quizá las palabras Hasta cierto punto No pueden ser expresadas Con afecto Pero reciban de mi parte Porque esa es mi característica Y ustedes lo conocen Que El divino niño Jesús en ustedes Renazca en sus corazones En sus familias Que disfruten y compartan Les invito a soñar en grande Que el año 2022 Sea para ustedes De grandes retos Que marquen la diferencia Y háganlo por ustedes Porque ustedes tienen que marcar Aquella diferencia Ustedes tienen que ser campeones Y campeonas por excelencia La vida Nos depara Muchas cosas La suerte Quizá puede ser Algo subjetivo Pero uno Tiene que ir trazando El sendero Para alcanzar el éxito Les digo De todo corazón Hoy En lo Particular Es un día Muy especial Para mí Creo que todos Tenemos en la vida Días especiales Días en los que Se conmemora Un año más de vida Y este personalmente Para mí Es un día Muy especial Como todos Y es satisfactorio Celebrar estos especiales Días Con las personas Que Conoce Aprecia Estima Que no entre Mi saludo Por la una oreja Y salga disparado Por la otra Sino que sea El compromiso De una transición Hacia el éxito Día A día Ese va a ser El compromiso De todos Y cada uno De ustedes Perfecto Reciban Con mucho afecto Este saludo Y adicional A esto Es importante Compartir Algo También Muy bonito Yo Quisiera tener Ese don Que tiene el niño Para poder cantar Y De mi inspiración Que me surja Algunas letras Y algunas frases Ustedes Como les decía Al inicio Son parte de mi vida Y en este día Tan especial Tener El grande Regalo De De volver a compartir Con ustedes Las clases De verlos disfrutar De verlos compartir Y A veces uno se tiene Anhelos y sueños Lo que yo les puedo decir En este día Es que Disfruten de su familia Disfruten de papá Disfruten de mamá El gran regalo Que yo quisiera tener En este día Es El día De mi cumpleaños Hoy Quisiera que Dios Me pueda dar El regalo Más grande De tenerlo A mi padre Nuevamente Aquí conmigo Ese sería El regalo Más grande Que quisiera En el día De mi cumpleaños Más sin embargo Me siento agradecido Porque estoy con ustedes Perdonen Que se me Quebran Mi voz Simplemente Sepan que yo Los quiero mucho A ustedes Quiero verlos triunfar Quiero verlos grandes Cuando ustedes sonríen Yo también sonrío Cuando ustedes Se entristecen Yo también busco La estrategia Para que ustedes Puedan Alegrarse Los quiero Y una linda Navidad Una linda Navidad Un abrazo fuerte Que el próximo año Sea lleno de bendiciones ¿Ok? Perdón Perdón por este momento Mil disculpas ¿Ok? Un abrazo fuerte Cuídense Cuídense mucho Los quiero Hasta luego Que tengan un bonito Día Un abrazo Gracias Hasta luego Feliz cumpleaños Chao Los quiero Chao chicos Los quiero Mucho